Hola, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar del tablero perforado de la división. Consta este material de un tablero perforado de madera, una cajita de peones verdes y una cajita con bolitas verdes. Os cuento un poco más. El tablero de madera se caracteriza por tener una banda superior de color verde con nueve orificios grandes numerados del 1 al 9. En estos orificios encajan los peones. Estos peones serán el divisor en nuestra división. Por ejemplo, si vamos a dividir entre tres, colocaremos tres peones. En el resto del tablero encontramos 81 perforaciones, nueve en horizontal y nueve en vertical. En ellas colocaremos las bolitas. Estas bolitas representarán al dividendo y las iremos colocando repartiéndolo entre el divisor. Por ejemplo, si queremos hacer la división 9 entre 3. Colocaremos nueve bolitas repartidas a partes iguales entre nuestros peones. 3, le damos una cada uno. 6, le damos 2 a cada uno. 7, 8 y 9. Le damos 3 a cada uno y ya hemos repartido todo nuestro dividendo. Si nos fijamos en la cantidad que tiene un peón, nos da nuestro cociente, que es 3. Pero si queréis saber un poco más sobre cómo se utiliza este material y cómo trabajar con los niños, no os perdáis nuestros siguientes vídeos. Este material es muy útil para introducir a los niños en el concepto de la división y reparto porque se ve muy gráficamente el concepto de repartir. Espero que os haya sido útil este vídeo. ¡Nos vemos en los próximos!